Que nuestro sindicato sea consolidado, no por los gritos ni por el silencio, porque entre el grito y el silencio está el argumento y el ejercicio participativo y democrático a las cuales le atendimos en todo momento. Hemos hecho del diálogo el instrumento de avanzada y de la democracia institucional, el entremado de voluntades generadoras de acuerdos que se plasman en procedimientos e instancias. Iniciamos con 108 trabajadores como fundadores. Los constituyentes jamás se han doblegado. Ante las adversidades y su actitud positiva y valiente liberatorio, se traduce en que al día de hoy nuestro sindicato de Unión y Armonía tenga el parrón de 350 miembros dispuestos a continuar en el ascenso de una nueva cultura sindical. Quiero aprovechar su presencia, licenciada Esmeralda Cárdenas, que por su conducto le diga el señor presidente que le solicitamos las prestaciones que por ley corresponde a los compañeros que cambiaron de base a sindicalizados. En este sentido cabe aclarar que nosotros no recurrimos a la demanda, recurrimos al diálogo como una institución de concertación y no de presión. A dos años de vida sindical, el comité directivo continuó avanzando en sus tareas. Todos cumplen con honestidad sus trabajos. Todos son gestores de sus compañeros y novis asambleístas que participaron en cuatro asambleas y un sinnúmero de reuniones de comité. Además, en este periodo se concretaron los siguientes logros. En materia de pensiones se logró resolver cinco préstamos hipotecarios y 143 a puerto plaza para beneficio de los solicitantes. Sabemos que aún quedan más y estaremos pendientes para que se den todos. Asimismo, participamos en la reunión de la iniciativa de ley de pensiones y estamos seguros que será para beneficio de todos y se logrará la seguridad patrimonial. En el hábito laboral se atendieron a 70 compañeros que presentaron sus demandas en diversos asuntos, mismos que fueron satisfechos con prestancia en buenos oficios por la titular de la Oficialía Mayor, María del Carmen Morales Gómez, a quien le agradecemos su diálogo positivo y su atención a mí. Se solicitó desde la administración pasada la regularización de actividades de los compañeros que fueron afectados arbitrariamente en administraciones anteriores y que hoy, gracias a la buena voluntad del presidente municipal, leo y su refuerzo Morán Sánchez y la Oficialía Mayor, María del Carmen Morales Gómez, comiencen a reconocerse esas antigüedades. Tan es así que hoy compañeros recibirán su estímulo. Aún falta, compañeros, corregularizar, pero seguimos de la mano con la autoridad para llegar juntos a la justicia laboral. Licenciada Esmeralda Cárdenas, le pido de favor, le doy nuestro reconocimiento y agradecimiento por esta laboral. Muchísimas gracias. En materia de capacitación, se participó en cursos y talleres donde se destacan lenguas de señas mexicanas y en la USAFIC sobre la Ley de Transparencia y Disciplina Financiera. Las actividades literativas y de sana convivencia nos permitió organizar el primer torneo de fútbol de salón, donde el equipo de alumbrado público se llevó la victoria. Felicidades muchachos. La festividad del niño, del trabajador municipal, de las secretarias, del padre, de la madre, al igual de los trabajadores sociales y bibliotecarias, se desarrollaron en un ambiente de sana convivencia familiar. Con devoción, participamos en la peregrinación a la Virgen de Guadalupe depositando en la Basílica la ofrenda en su nombre. Queremos hacer tradición con nuestra participación en la Feria de Colima y este año, el año pasado, 2018, se instaló en Nueva Cuenta un restaurante donde se contó con la colaboración de gran número de sindicalistas. Compañeros todos, La grandeza de un sindicato no se guíe por su membresía, se mide por lo realizado para mejorar la calidad de vida de los sabermiados. Levantemos la mirada para ampliar el horizonte a favor de los trabajadores. Siempre debemos tener presente que el sindicato es fuerza si está unido. El sindicato es equipo, se actúa en conjunto y cada uno cumple su responsabilidad en representación de sus compañeros. Tenemos un gran camino que recorrer y debemos hacerlo unidos y con la etapa sindical. Ahora, nos corresponde enriquecer la cultura sindical con hechos y no con palabras. La competencia no es entre sindicalizados. La competencia es por mejorar nuestras prestaciones. En la época de cambio que nos tocó vivir, debemos unirnos a la autoridad con respeto y con razón. Respeto a nuestra autonomía y respeto a la autoridad. Y con razón de entendimiento, nunca de conflicto. Dos años son el inicio de un edificio de libertad sindical. Sigamos por este rumbo, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Queremos agradecer la presencia del regidor Roberto Choculla que nos acompaña en esta bonita tarde. Muchas gracias, regidor. A continuación, vamos a escuchar el mensaje del maestro Miguel Ángelo de la Vía de Lobos, director y asesor de la FASTEGEN y representante personal del ciudadano Rafael Reyes Montemayor, secretario general de la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al servicio del gobierno de los estados y municipios. Gracias. Gracias.